A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy, 24 de agosto del año 2022, la Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el sorteo 10.371. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente de esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Recuerden que los puntos de Supergiros pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer sus recargas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 4. Continuamos con el número 9. Seguidamente con el número 0. Y finalizamos con el número 3. Ganadores con el Superpleno, 49.03. Ganadores con el Pleno, 9.03. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz tarde para todos.